Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de DPR. Esta vez para comentar un poquito qué fue lo mejor de este año. ¿Cómo están? Estamos con Mauri, con Aldo. ¿Qué tal, Aldo? ¿Qué tal, Aldo? Se va el 2019 también, ¿no? Tenemos un año bien bonito. Vamos a comentar un poco de lo mejor que nos pasó este año. ¿Qué tal, gente? Sí, ya se termina el 2019 con bastantes buenas rimas y, bueno, a ver qué nos dejó. Así es, estamos hoy para debatir, porque eso tiene que pasar hoy día. Vamos a pelear un poquito. Hoy día va a haber demasiada sangre acá. Minutos de sangre va a haber acá. Ojalá. Vamos a debatir cuál fue el mejor minuto del año. Cada uno hemos traído nuestros favoritos. Tres cada uno. Vamos a repasarlos y, a ver, para... No creo que lleguemos a un acuerdo, ¿no? Difícil. Porque tenemos gustos distintos, pero vamos a ver. Entre los miles de minutos que ha habido de freestyle este año, hemos escogido tres. Claro, todo el mundo tiene sus gustos distintos, ¿no? Y Aldo nos ha traído también una de las mejores respuestas, momentos. Momentos, no necesariamente minutos, ¿no? Sí, exacto. De toda la gama que hay y todo el abanico de competencias de este año, yo he elegido unas respuestas bien punch y con una agresividad de estos freestylers típica de cada vez que improvisan. A ver, estoy ansioso. A ver, presentamos la primera. ¿Cómo es? Ya, buenísimo. Ahí se las pasé a Raúl para que las pueda poner. Quizás empezamos con la de Woz y Asesino. La Woz y Asesino. A ver, explícanos un poquito cuál era el contexto de la batalla. Claro. Yo que estuve ahí en España viendo la final internacional, el público explotó con esa rima, esta contestación que le dice Woz Asesino en el momento en que hablan sobre el tema canguro de Woz, tan polémico. Y Asesino creo que lo interpretó por otro lado y lo quiso ya por otra vereda. Woz inteligentemente le da respuesta y junta esta coyuntura de lucha de Latinoamérica en la que su canción queda perfecta y la respuesta es incontundente. Dale, vamos a escucharla. Ahí va. A ver, vamos a escucharla. De Argentina y de toda la región en la patada del pueblo en contra de la represión. Uf, hasta ahora le escucho de emoción. Es un gran, gran, gran punch, una gran respuesta y además cierra ahí el 4x4, Woz. O sea, y la gente estalló, o sea, en verdad era glorioso. Ese momento fue épico. Ese fue el primer, la primera réplica. No, en la primera réplica. No, en la primera réplica Asesino cierra con lo de las ratas y después cierra con, te apostaría a mi suelo si quieres, ¿ah? Pero después lo discutimos si quieres. Igual te acordaste, ¿ya ves? Ahí pisó el palito soltándole el tema y me parece a mí también una gran respuesta. Bueno, presentamos la segunda, ¿cómo es? Sí, bueno, la segunda es su gran momento que nos dejó la God Level, la tercera fecha aquí en Perú. Yo no tuve la oportunidad de ir, pero creo que tú sí estabas. Sí, sí, obvio. Era de evento. Claro, sí, fue un eventazo. Además, el público súper enganchado y bueno, es esta idea en que Jace, Choque y Necros terminan de alguna manera de cerrar el círculo, ¿no? De Jota y lo que empezó la Internacional en el 2016 y bueno, diciéndole que están por terminar el puente, ¿no? Una gran rima. Dale, vamos a escucharla ahora. Jota, hay algo que tenemos que decir. Ya terminamos el puente que empezaste a construir. ¿Tú qué estabas ahí, Omar? ¿Cómo se vivió? Es que fue una rima, bueno, por lo menos para nosotros los peruanos, bastante, bastante emotiva. Aunque bien escrita también, ¿eh? No sé si escrita. No sé, ¿ah? Porque todo ha sido por el tema y creo que no fue escrita. No, para mí sí fue escrita. Porque si tú ves la puesta en escena, los tres se pasan en hidro ya sabiendo qué van a decir al final y los tres caminan hacia Jota. Sí, también. O sea, pero yo creo que por ahí Jace tenía la intención de hacer un homenaje a Jota que digamos que fue el que abrió el camino para el freestyle peruano cuando nadie lo hacía, ¿no? O sea, salió a representar el saliendo 2015-2016 campeón nacional y luego esa gran batalla contra Etoque que le termina ganando. Fue creo que los primeros pasos para que el Perú empiece a dar, mostrarse al mundo, ¿no? De qué estaba hecho en el freestyle. Lo que yo quería, este, conversar con Mauro, también hasta qué punto podemos descifrar así, a ciencia cierta, si algo está escrito, ¿no? También, claro. Hay insinuaciones, sí. Yo creo que sí estaba pensada. Sí la habían pensado en un momento, pero no creo que hayan dicho, ya, tú palabra por palabra vas a decir esto. No, no creo que palabra por palabra, pero por lo menos sabías cómo iba a terminar. O sea, en algún momento tú dices, sí, no, ya, esta frasecita, ya, tiene que terminar así la conjugación. Entonces tú ya sabes cómo armas y la palabra tuya para el freestyle. También, digamos, o sea, ellos han revelado más de una vez que practicaron mucho para esto, para este evento porque querían ser campeones mundiales. Entonces el conocimiento entre ellos ya era muy claro, ¿no? No es que, sería un poco difícil para mí. Para mí no es preparada, por lo menos. Personalmente para mí no es escrita. Pero bueno, no vamos a meter otro terreno de nuevo, ¿no? Entonces que no es la idea. Ya, bueno, la tercera, ¿cuál es algo? Sí, la tercera también sucedió en esta God Level, en la tercera fecha, aquí en el Jockey. Y bueno, me parece que es una gran, gran respuesta de Skone, que además él había tenido la oportunidad de estar en el número 16 en la final internacional. Entonces creo que también tenía ganas de decir cosas ese día y que por ahí no pudo, no sé, se nubló y que ahora con más claridad la representa, ¿no? En la frase inmortal del gallo que canta de todos los corrales. Dale, a ver. ¿Cómo se llama la hora? Perú haciendo historia. Pero ya sabe que esto no son los poentes. Maldición de palomas es evidente. Dime palomas en México, uno para uno de frente. Llego diez mil detrás, cualquiera se hace el valiente. Cualquiera se hace el valiente, ya no me importa nada. Yo sé que las palomas, esto siempre me hablaban, te voy a traer palomas pa' ver cómo te las tragas, sí. Te voy a hacer comer un plato del que tanto hablas. Yo te ganaba, yo te gano y todas las amas. Yo te voy a ganar, 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 yo te voy a ganar. Yo te digo, come palomas en tu chota, con todos los chavales. Es Cone con perfil bajo, no tiene un buen perfil tampoco, pero es muy capo. Y es de los que mejor temporada también ha tenido. O sea, ha quedado por poco debajo de los mejores, se podría decir. Quedó segundo en el FMS. Claro, quedó segundo en el FMS y también otros campeonatos. No ha llegado al primer puesto, quedó segundo también la gol del 2-2 con Papo. Pero para mí es uno de los mejores y acá lo demuestra. Y ahora le toca a Mauro que nos presente sus minutos. A ver Mauro, ¿qué tienes preparado? Yo cogí tres. Como todos, tampoco no es novedad que se les quede tres. Era la tarea, hermano. Gracias. Para mí un gran minuto fue el de Chuty contra Wolves en la jornada 2 del FMS en Murcia. Dale. En el FMS España. Porque se come el escenario, Chuty. Y tiene muy buenas rimas que encajaban perfectamente para el ambiente. Y se come el escenario. Supuestamente Wolves estaba de local y se come todito el público y la gente lo celebra. Es muy bueno. Entonces, preséntale a la gente el minuto. Preséntale a la gente el minuto que se viene. ¿Ese es el minuto? Bueno, entonces vamos a escuchar el minuto de Chuty contra Wolves. Ah, ya. Así. Un poco más formal. A ver, Raúl. ¡Vete para aquí, chulito de mierda! ¡Cabón! ¡Ahora estás en tu casa y te crees tu jerga! Son tus normas, eso lo recuerdas. Entonces yo soy un embarazo porque rompo las reglas. ¡Yeah! ¡Me la suda, campeón! Así que tú mejor abandona. ¡Me la suda que ahora estemos en tu zona! ¡Te dejo como el primero que se tiró en el tobogán de este polvo! ¡No! ¡Pero que saldría! ¡No, chicos! ¡No tengan localía! ¡No seas tonto! ¡Esta son opciones que tenías! ¡Yo soy perdido en porte porque tu casa es la mía! ¡Dítelo! ¡Dime que chaval! ¡No! ¡Este niñado se piensa que me voy a ganar! ¡No! ¡Ahora yo soy igual! ¡Estoy en mi ciudad! ¡Pero esto es FBS, así que yo soy el local! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Vas a ver que no es extraño! ¡No! ¡Una moda! ¡A mí no me hace daño! ¡No! ¡No! ¡Yo soy una carrera de más de 10 años! ¡Último! ¡Era campeón! ¡No! ¡Eso es evidente! ¡Soy Peter Pan pero con la mente! ¡Porque sin problemas me he llevado a tu gente! ¡Tiempo! Clase, clase maestra de barras. Clase maestra de barras que dio Chuty Murcia. Sí, un capo, Chuty, un capo. De a mí me gusta particularmente también este minuto por la forma en lo que dice, ¿no? O sea, tú resaltabas eso, su forma de expresarse contra Vols. Genial. Para mí es una locura. También es importante el respaldo y el punch que le da a BKS, ¿no? Sí, también. Hay que necesitar a BKS también. No sé, por ahí se me ocurrió en un momento escuchar los minutos en silencio, ¿no? En plan, no solamente la voz de quien lo dice. Quizás no sea tan impactante así, ¿no? Igual es bueno, Chuty. Sí, o Chuty. Y el segundo minuto que yo escogí, que me gustó bastante, y por estas cosas así que tú dices, combina todo lo que debe tener un buen freestyler y el flow que tiene, para mí me encanta el flow que tiene Balleste, que en el primer minuto ante Chang, en la FMS Internacional, fue brutal. En la FMS, en la Red Bull Internacional. Perdón, en la final internacional de Red Bull. Sí, para mí Balleste también creo que su competencia es la Red Bull, ¿no? Entonces, vamos a escuchar este minutazo. Brutal, fue brutal. Vale. Y se lo damos en tres, dos, uno, tres, dos. ¿Acaso no ven como rabio este tarado, que no puede hacerlo como Balleste, que relajado, viene dando todo buen estilo que nunca ha brindado, porque yo soy como un tanque, yo brinco blindado? ¿Saben por qué camina así descalzo aquí a mi lado? Porque sabe que si rapea el bueno, este terreno se vuelve sagrado. ¿Qué te ha pasado, bro? Sigo rapeando, dando, ta-ta-ta-ta-tanto, que tú te quedas pensado para que escogí al robot. Oh, Dios mío, ¿saben que tu tiempo se acabó? Dime cuántas veces se la preparó, si en realidad en Camerino me escogió y no puede hacerlo como yo. Bro, súbele un poquito, por favor, que no importa que se le baje el volumen, si se le baja el nivel, ya qué puedo hacer yo. Dime cómo quieres, mani, sabe que vengo dando free. Ahora me quito los auriculares, así no se vale, ¿por qué eso a mí? ¿Sabes qué? Yo te detono, puedes rapear en cualquier lugar, pero no aquí, mono. No sé si lo entendiste, porque yo te soy sincero. Si dices básico tu ropa, de tu nivel que espero, perro. Sabe que yo pego tanto lírica, que siempre lo meten en el fuego. Sabe que su lírica es muy cínica, en cambio yo lo hago de nuevo. O sea, ese minuto me hace saltar, me hace vibrar cada vez que lo escucho. También hay que rescatar la base, la base de Sonne, es brutal, ¿no? Sonne, a mí dos momentos claves de la base de Sonne. Sí, sí, esa base está hasta para bailarla, la pones sola en tu casa y ya empiezas a la fuerte, ¿no? Sí, sí, la verdad que se lució Sonne con esa base y vaya, se fluyó más que bien, ¿no? Y la tercera minuto, lo mejor para el final, en mi caso. A ver, sorprende. Este minuto que creo que todo el mundo que está escuchando ahorita el podcast está de acuerdo con este. Lo debe tener en su lista también. Lo debe tener en su lista, mínimo, en el top ahí de la lista del año. Dale. El minutazo de Kaiser ante Estigma en la FMS Internacional. A ver, vamos a escucharlo. La base también, qué ramos. Se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Yo mira cómo tengo a toda la gente aquí, elevando las manos de Goku, yo sí tengo al King. Tú eres Estigma en el Free, el verdadero Estigma, ese vive en mi país. Así que, por favor, tú solo desilusionas, viene la batalla y solo decepcionas. Yo soy conocido en Buenos Aires y en Barcelona, y tú, por golpearle el nombre a otra persona. ¿Cómo estás? De verdad, lo hago camarada. Yo soy como de toque, no cacho la mirada. Así que, por favor, vas a embajada. El estigma vive en Chile, tú eres el estigma de la salada. ¿Cómo estás? Aquí no hay contrincante, por favor, no hay nada interesante. Yo volví a la liga en Chile, importante. Tu liga, ¿cómo se llama? Asesino y sus acompañados. No existe nadie más. Volví, volví para que no. Tres, dos, uno, tiempo. El maldito, el maldito está de vuelta, en contra de todo lo hijo puta que me cerraron las puertas. No hay más chilenos en el juego, pero quedó el último y a este le sobran huevo. Así que, por favor, yo tengo habilidad, yo no guardo rencor. Yo represento la bandera chilena y me cojo a este hijo de puta bendiciones para Teorema. ¡Qué espectacular, Kaiser! Sí, no, de verdad que Kaiser tiene el talento y además esa rima de Asesino y nueve más es básica, es simple, pero como la dice él y la forma y la fuerza que le pone explota todo, en verdad. Exacto, yo tengo que aceptar que, bueno, pasó de que Kaiser reemplazó a Teorema, que tuvo un problema personal. Yo, la verdad, no le tenía tanta fe a Kaiser, por lo que había estado mostrando en la FMS Chile, pero a mí me sorprendió y me pareció que dio la mejor batalla de lo que fue la base. Al final de esa batalla, ellos dicen que nadie le tenía fe a Steam Mania y a Kaiser y que terminó siendo la mejor batalla, para mí, de las dos fechas. Sí, de acuerdo, para mí también, de las dos fechas. Y ahí viene la respuesta, ¿no? Igual me gusta más la de Stigma, ¿eh? Sí, sí, justo, bueno, ahora que me toca a mí, lo mejor para el final, dicen, no, mentira, este... Bueno, yo también preparé mis tres minutitos y empezamos con la respuesta de Stigma, que yo la rescato más, ¿por qué? Porque, bueno, la respuesta, digamos, que tienes más para reunir de lo que te ha dicho el rival, ¿no? Por ahí tiene un plus, pero la forma en la que la hice y lo que suelta, para mí es genial. Vamos a escucharlo. Y se lo damos en tres, dos, uno... Ya vieron el peso de lloro cuando comenzó el sonido, esa letra es lo mejor que te has escrito, hablas del teorema recordando a tu amigo, lo hubieras apoyado, no lo hubieras sustituido. ¡Eso son amigos de verdad, yo tengo para bajar y para alejar de más! No hables de la SMS nacional, porque la tuya se llama teorema y no es de más. Yo te pregunto dónde vas, papá, con esta ya te vas a relajar. Perdón, yo soy asesino en este crimen, dejamos la evidencia, Skyser con su rima. ¡Qué bonito maquillaje, pero te acostumbras, te haré un homenaje! Hermano, ¿sabes cuál es la diferencia, carnal, que tu estigma chileno no pudo clasificar? Una locura. Una locura. Esos tres minutos seguidos que ha tenido, qué espectacular. Esos, los minutos de sangre también, creo que en general, de ahí viene Stigma de nuevo y hay Kaiser, me parece lo más rescatable de la jornada de FMS internacional. Bueno, para agregar un poquito, creo que Stigma estamos de acuerdo que fue una de las revelaciones del año. Sí, totalmente. Para mí también me pareció una de las sorpresas, digamos. Vamos con mi segundo minuto, que es un minuto que pasó hace poco nomás, hace unas cuantas semanas, que no sé si muchos lo tienen referenciado, pero para mí es uno de los tops, que lo hizo Gueto, alguien de Guatemala me parece, que apareció en una competencia en Argentina, en Córdoba, se enfrentó contra Khan y le pusieron de temática agua. Y este fue el minuto que suelto. ¡Mana arriba! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mana arriba! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Tengo el arte que reparte toda la improvisación, soy astuto en un minuto, me voy a hacer una canción, la rima que no se hiciera pues viene en el corazón, voy a decir ya como tía, hago la revolución. Estoy haciendo la danza de la lluvia y le juro al Amazonas que le salvo tu pulmón. ¡Aaah! ¡Ey! Tranquilo papito, ¿qué te pasa, papá? Rapeando paquito, enemigo, la rima que empiezo, estoy inteligente, en serio, soy el más ardiente, ya era Poseidón, porque vine aquí con solo tres dientes tridentes, me entendieron, para qué pasó. Tengo la poesía a mí, hermano, rapeando, yo digo let's go, en serio, papito, yo tengo mi flow, tengo el doble de H y la gente grita. ¡Aaah! ¿Qué está pasando? Tengo el tal de estos papitos y yo los sigo derrotando. ¡Ey! Yo soy el agua, no te miento, conformo tu cuerpo soy el 70%. ¡Aaah! ¡Cállate la tropa, papito! ¡Última! Rima que saco tan solo recito. ¡Última! Soy el más ardiente, este no es agua, pero se pasa de corriente. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡Hermoso! ¡Cállate la boca! Para mí es hermoso, nada más, no hay otra definición de ese minuto. A combinar a todos. ¡Todo! Es perfecto. No deja ni siquiera una barra suelta, ¿me entiendes? Todo es perfecto. Me encanta. Tiene un buen, buen flow, ¿no? Sí, muy bueno. No sé si les pareció a ustedes, primera vez que lo escucho, pero por un momento me hizo recordar a vos en los cambios del agudo. Claro, tiene un estilo así bien... Bien particular. Sí. Me recorre de... Pero sí, es increíble. Bueno, no tenía de mucha gran descubrimiento. ¿Ya ves? Bueno, bueno. Y ahora vamos con mi tercer minuto, que no podía faltar Asesino, claramente, en este ranking. Que nadie lo ha puesto, ¿eh? Nadie lo había puesto. Tenía que estar, hey, que... Que minutos no... Mabo el Asesino. Asesino nos regala tan buenos minutos siempre que... Sí, es verdad, es verdad. Pero yo me quedo con este minuto que pasó en la FMS en la fecha 2 de México, que fue ante Lobo Estepario, que recién estaba calentando motores la FMS en México y no mucho las tenía referenciada, digamos. Pero Asesino se soltó este minutazo. Para mí es lo más rescatable del año. ¿Ves cómo se hace en la laguna? Que se escuche bien fuerte. En 3, 2... Hey, man, yo vengo a ti cumpliendo mi sueño. Voy hablando de esto y también de aquello. ¿Sí? Hablas de los tatuajes y de que las escribo como hablos de ello. ¿No ves? Tienes la tinta hasta el cuello. Barras, barras, no te la agarras. Te vas a suicidar como Violeta Barras. Me meto jarras, arrastras. Te vas y te vas saliendo como el putro padre que arras. Me desgarra, ponte la chamarra. Soy como la raja. Cuando te raja la caja en la caja. Soy la cuja en el baja. Maltratando a clase baja en la caja. Yo soy un mahalza. Mira cómo ya te aja la baraja. Soy el as, el asesino desde el compás. El que te descansa en paz. Desde los reyes la paz. Mira cómo trae en la clase. Yo soy el que es súper sónico. Siguiente fase. Yo soy un diabólico. Así es como se hace. Y como DJ sónico, disparos en la base. Nueve, ocho, siete. Sienta el flow que vaca, miente. ¿Qué no quieren que represente? No te sientes mal. Perdiste contra el más fuerte. ¡Tiempo! ¿Qué se puede decir así, sí, no? Qué pena que ya no lo vamos a tener. Pero seguro regresará en un momento la FMS, ¿no? Bueno, lo que dice es que va a estar en la FMS Internacional probablemente. Que le queda la fecha final final. Pero no se sabe si regresará en un futuro, ¿no? Vamos a ver. Claro, igual, ¿estás seguro que dura un minuto? Porque lo he sentido veinte segundos, ¿ah? O sea, ha sido increíble. Es un minuto. Es que es tan bueno el minuto. Bueno, y respetar, para mí, rescatar del minuto la terminación, aja, que le mete un ratazo a aja. Cómo sacas tantas palabras con aja que no es arra, después cambia a aja. Bueno, de ahí entra sónico con los disparos. O sea, es una suma de cosas que hace que para mí sea un gran, gran minuto. Es un gran minuto. No sé qué le ha referido el lobo, pero a veces, no sé, no te queda más que aplaudirlo, ¿no? Seguro que le aplaudió también, pero es un creíble minuto, ¿no? Porque aparte es asesino, ¿no? Bueno, creo que nos han quedado varios minutos también al aire. O sea, por ahí hay que rescatar el minuto de Trueno contra Nacho, puro flow. Totalmente. Después, este, uno de Bennett por ahí. Claro, eso, por ejemplo, Trueno y Bennett han podido estar dentro de esta... De la lista. De la lista, pero también como que han mantenido eso y... O sea, ha sido algo constante que también como asesino no se nos vino a la cabeza. Oh, este puede ser, ¿no? Claro. Es que hay muchos minutos, la verdad, hay muchos minutos. Bueno, esto ha sido todo por el programa de hoy. De este año también. De este año también, no nos mates, Raúl, nos hemos extendido un poquito. Pero, este, ya nos veremos en verano. Por ahí una chelita, Raúl, ya nos debes. Este... Raúl promete hacerlo desde la playa. No sé, ustedes propongan. Sí, y por favor, déjenos en los comentarios cuáles creen que han sido los mejores minutos. Obviamente se nos han escapado varios. Pero, coméntenos, este, ¿cuáles faltarían? Sí, un par de cositas más. Este, un saludo para Skone por su cumpleaños. Ah, bueno, bueno. Muchacho. Y la otra, este, que me parece que se confirmó lo de Kaiser, ¿no? Que no se ha presentado en esa fecha el FBS. Sí, sí, no estar, no estar en la última fecha. Que se define entre acertijo y teorema, ¿no? Entre ellos va a estar el campeón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias, gente, nos vemos. Feliz año, que pasen un bonito año. Chao. Chao. Chao.